Bueno, pues yo soy Diego Ortiz y soy uno de los editores, de los coeditores de la revista La Más Bella. Y yo soy Pepe Murciego, el otro coeditor de La Más Bella. Bueno, La Más Bella es un proyecto editorial. A nosotros nos gusta definirlo como un proyecto de experimentación editorial. Lo que hacemos nosotros es editar cosas. Editar cosas dentro del ámbito de la creación contemporánea, del arte contemporáneo. Cuando digo cosas, me refiero a revistas de arte o lo que muchas personas definen como libros de artista, todo este tipo de cosas. Nosotros nos gusta autodefinirnos como editores de revistas de arte raras. Decimos raras porque es la única manera que tenemos de definir una cosa que nosotros deliberadamente intentamos hacer fuera de norma. Y eso es todo lo que hacemos, pero es nada menos que lo que hacemos. Es decir, editar siempre todas nuestras actividades, sean talleres, cosas más expositivas, más performáticas o lo que sea, pero siempre con la idea de que lo que salga de ahí, lo que surja, sea una edición. Una edición de arte contemporáneo, insisto, fuera de norma. Que es básicamente decir que como a nosotros nos gusta, nos parece y nos creemos que es interesante y divertida y estimulante. Es un poco como en cuatro palabras, porque hay una definición que tenemos y que usamos para definirnos en cuatro palabras, que es proyecto de acción y experimentación editorial, que es muy ambiguo, pero justamente porque es muy ambiguo nuestro proyecto. Bueno, la más bella nació hace muchos años, realmente. Nació nada menos que en el año 93. Es decir, llevamos 22 años con el proyecto. Asusta mucho decirlo así, pero también hay que decir que hace 22 años nosotros éramos otras personas, realmente no éramos personas que estábamos terminando la facultad, la universidad, en la rama de Bellas Artes o en Comunicación, y queríamos hacer un fanzine durante muchos años, o sigue siendo la más bella, fue un fanzine, o es un fanzine que se nos ha ido de madre un poco, que empezaba a ser demasiado volumétrico, grande, con muchos colaboradores, sobre temas a veces muy conceptuales y muy retorcidos, si quieres. Entonces, el origen de la más bella es el impulso de editar y la idea inconsciente de que no hace falta pedirle permiso a nadie. ¿Quieres editar? Editas. Eso es un fanzine, eso es el espíritu fanzine. Con el editamiento de que con los años hemos ido complicándolo mucho, incluso muchísimo, a nivel de producción, a nivel formal y a nivel de gente implicada, a pesar de que sigue siendo un proyecto pequeño, porque a nivel, digamos, de gestión de proyectos, es un proyecto muy pequeño, es un fanzine, pero sí que es verdad que a veces las ediciones que hacemos pueden liar a muchas personas que colaboran, desinteresadamente además, en crear una edición distinta, una edición sobre creación contemporánea distinta. Yo creo que se sostiene porque, primero, por la constancia nuestra, yo creo que se ve como raro que un proyecto que hacen dos personas y que colaboran otros muchas, se sostenga a 22 años, pero al fin y al cabo es como cualquier artista. Nosotros, como lo que sostenemos es el proyecto, y tras de él estamos nosotros, es como cualquier artista que sostiene su obra artística durante 22, y 44, y 66 años. No creo que sea tan complicado como cualquier artista. La diferencia aquí es que es un colectivo el que lo sostiene, es un grupo de dos personas que lo sostiene, cada uno con su vida y con sus problemas vitales. Y eso es lo que generalmente se ve como extraño. Fuera de eso, fuera de lo personal, de cómo lo sostenemos, es que simplemente, como cualquier artista sostiene su proyecto artístico, además, se sostiene porque nunca, más o menos, aunque con bastantes, algunos errores como todo, como en la vida, hemos sabido medir bastante bien cada momento de la más bella, más o menos, digo más o menos porque también ha habido tropiezos importantes, pero más o menos, hemos sabido mantenerse a nivel económico, mantenerse a nivel de producción, más o menos hemos sabido hasta dónde podíamos llegar en cada momento, aunque en algún momento ha habido días de no dormir, o meses de no dormir, o disgustos grandes, como todo. Sí que es verdad, no hay más que ver, que desde un tiempo a esta parte, por mil motivos, desde la famosa crisis económica, todo este tipo de cosas, ha habido una tendencia muy evidente entre muchos artistas al do it yourself, al hacerlo tú mismo, en la idea de que un trabajo artístico también puede ser desarrollado y expresado a través de medios, voy a decir otra palabra, low cost, a través de medios editoriales, de fanzines, de material impreso, que pasa por ser un poquito menos gravoso económicamente que hacer otro tipo de producciones artísticas. Me imagino que eso ha hecho que, dado que hay mucha gente intentando contar cosas, y que la única manera de contarlas es con las cosas que tienes a mano, con tu bolígrafo, tu cúter y unas fotocopias, pues esto haya florecido de una manera como muy espectacular. Evidentemente nosotros no podemos decir más que estamos encantados de que eso sea así, porque cuando nosotros empezamos el proyecto hace veintipico años, no era así muy en absoluto, había mucha gente también haciendo cosas, pero mucho más desgregado o de una manera mucho menos organizada. Ahora la verdad es que felizmente uno ve muchas ferias, mucha gente que se junta, que pone su pequeño stand en pequeños encuentros para hacer muchas ediciones y enseñarlas y presentarlas, y sobre todo con la idea de que la edición ya es en sí una manera bastante válida de contar cosas, que es algo que nosotros, de un modo absolutamente inconsciente, llevamos haciendo muchos años, sencillamente por el hecho de hacerlo, y ahora es sencillamente darte cuenta de que, mira que bien, llevábamos mucho tiempo haciendo algo que sí de verdad tenía un sentido y tenía un recorrido, porque ahora hay mucha gente también haciéndolo, no porque no quieren hacer lo que hacemos nosotros, sino porque simplemente vemos que es un camino interesante y que se puede transitar sobre él y hacer muchas cosas, porque básicamente no tiene límites. Gracias por ver el video.